Hola, soy Alejandro de la Vega y estamos en el segundo episodio ya de acordes famosos o famosillos, como quieras llamar, en el ukelele. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta? Sí, ¿de qué instrumento era? Esa es mi pregunta. ¡Del ukelele! Mola, ¿eh? Bueno, la verdad es que como dije en el anterior vídeo, en el primer tutorial, es muy sencillo y muy bonito este instrumento, solo con poner un dedo ya tienes un do. Y la verdad es que me he mirado todos los acordes, los acordes básicos, y son sencillitos y están muy bien, pero hay algunos complicadillos, eso sí, claro, y si te profundizas más, pues más aún. Pero bueno, vamos a comenzar con los acordes, que a lo mejor no se ha dicho de qué canción era, ¿verdad? de la canción de Blue Moon, un temazo. Comenzamos. Vale, vamos a comenzar con el do. El dedo anular lo ponemos en el tercer traste de la primera cuerda. Tenemos un do. Vale. Ahora hay que hacer un la menor, que también es con un dedo, sin hacer nada más. Con el dedo del medio, o corazón, como lo queráis llamar, lo ponemos en el segundo traste, en la cuarta cuerda. Y ya tenemos un la menor. Y ahora, en teoría, sin hacer nada, el dedo índice, que lo tenemos aquí de adorno, lo ponemos aquí, en la segunda cuerda del primer traste. Y ahora ya tenemos un fa. Y ahora viene uno que es un poco más complicadillo, pero es facilito, es sencillo. Es poner en la... Mira, a ver si lo veis mejor así. El del medio, uno más abajo. Y el anular, ponerlo en la primera del todo. Y todo esto en el segundo traste. Y esto en el primero, ¿eh? Ya tenemos un sol siete. Vamos a ver cómo suena esto. Y voy a tatarear la canción, porque en inglés, ya os digo yo que... My level English is very bad, it's all out. Me vas a comentar. Blue Moon Precioso. Precioso. Los acordes son preciosos. Bueno, ahora voy a hacer mi cosa mágica, por decirlo de una manera. Haciendo así, contando hasta tres, me voy a cambiar de look. Es 100% real. Mirad. Voy a hacer así. Tres, dos, un, y... ¿Qué me pasa? Ah, eso es porque no has creído en mí. Venga, va, cree en mí, por favor. Tú cree en mí. Tres, dos, uno... Os ha gustado mi look, ¿no? Ya ves, en tres segundos. Bueno, a ver. Espero que os haya gustado este vídeo. Dadle un like. Por favor, dadle un like, suscribiros. Si queréis que siga haciendo vídeos como este, comentar. Y espero que esto sirva y que la gente se anime, los niños y todo el mundo, se anime a tocar este gran instrumento, el ukelele. Bueno, un abrazo a todos. Hasta la próxima. Adiós.